Y nos encontramos aquí en la Casa Blanca del Ballet en Miami, donde precisamente se está llevando a cabo la apertura de lo que va a ser el Festival Internacional de Ballet en Miami. Con la devolución del afiche y la estatuilla del Premio de la Vida por la Danza, se inauguró este sábado 27 de agosto del 2015 el comienzo del Festival Internacional de Ballet de Miami, este año celebrando el 20 aniversario del mismo. Pedro Pablo Peña, director artístico, nos expresó la alegría de poder celebrar un año más de este gran evento. Bueno, porque es el 20 aniversario, es un evento muy importante en nuestra ciudad, considerado el festival más importante de los Estados Unidos, que se hace con esfuerzo, sacrificio, pero como dije en esta devolución, con amor. Hemos perdido algunos patrocinadores, pero no importa, seguimos y esperemos que haya mejores momentos para continuar la labor que hemos hecho por 20 años. Este año el póster estuvo a cargo del pintor cubano José Santos y la estatuilla del Premio de la Vida por la Danza, el artista mexicano David Carmo Liga. El 20 aniversario de este gran ballet, de esta gran institución que ha defendido Pedro Pablo Peña a través de estos 20 años y para mí es un gran honor contribuir con mi pequeña arena, con mi trabajo. La pieza está inspirada en Maya Plitzeskaya, principalmente en la parte donde Maya Plitzeskaya interpreta la muerte del cisne negro. El apoyo de los negocios locales a la cultura es sumamente importante, afirmó Carlos Dávila, quien es el presidente y director ejecutivo de U.S. Century Bank. Bueno, en U.S. Century Bank, como banco local comunitario que somos, parte de nuestra responsabilidad es devolver a la comunidad que nos permita hacer negocio con ellos. Particularmente esta noche estamos en un evento de las artes y la cultura que es parte del compromiso nuestro. Algunos miembros y artistas que estaban exponiendo sus artes nos expresaron cómo se sentían de participar y fomentar el arte en Miami. La verdad que estoy muy alegre, aunque ha habido mucha lluvia afuera, el público ha venido con sus brazos abiertos para estos pintores y este escultor que nos ha dado la esencia del ballet para el Festival Internacional de Miami. Bueno, este evento es muy importante porque da más enseñar el ballet en nuestra comunidad. Se me hace un evento muy único, ya que estamos contando con más de 20 obras. Las obras todas tienen en común la zapatilla, pero a la vez todas son muy únicas, ya que la técnica usada es muy diferente en cada una de ellas. Bueno, en el caso de esta obra en particular es porque, o sea, la idea que me vino a la mente fue que el ballet, como todas las artes, implican un determinado sacrificio y esfuerzo y desgaste a la hora de crear. Fue una noche llena de alegría donde muchos llegaron a compartir y sobre todo celebrar el 20 aniversario del Festival Internacional de Ballet de Miami. Como pudieron ver, mis amigos, muchas personas hicieron eco de este llamado y poder celebrar el inicio del Festival Internacional de Ballet aquí en el sur de la Florida. Yo soy Darío Fernández para EMTU.